¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero! 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 ¡Ouch! ¡Ya, rai! Yo estoy mal en mi. ¡Sabe! La pisa y... La dispearlas, ¿por qué? ¡Nake se! ¡Cuida! ¡Mi limi! ¡Una api- ¡Ow! ¡Ahhh! 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 ¡Me do the pin! ¡Nein! ¡Ehhh! ¡Candin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Tú vas a matar! ¡Aürro! ¡No! ¡Vamos! ¡Me vas a matar! ¡No! 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 Tu es acto buen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!